hola amigos espero que estén muy bien yo soy vicky en brasil y el día de hoy tenemos un nuevo vídeo como siempre súper informativo antes de continuar les pido que por favor se suscriban a nuestro canal y no olviden compartir esta información con otras personas que las puedan necesitar hoy vamos a hablar sobre 10 trabajos más fáciles de conseguir aquí en brasil así que si te interesa borrara si hay por allí alguna persona diciendo vicky pero es que yo tengo una profesión en mi país o sea que tengo que hacer yo no puedo llegar limpiando bueno amigos tengo que recordarles que cuando desde todo lo que yo voy a hablar es basado en mi experiencia ok uno llega cortando rabos y orejas sobre todo si el país donde estás llegando a comenzar desde cero se habla un idioma totalmente diferente entonces si tú tienes una profesión en tu país muy bien pero aquí debes primero que nada revalidar ese título y por lo menos hablar y entender un poco el idioma otra cosa que les tengo que mencionar también que para todos estos trabajos que yo les voy a decir es necesario estar documentados tener tus documentos brasileros y tener la cartera de trabajo para evitar cualquier inconveniente es muy común empezar haciendo diarias o fascinas uno de los que más es más fáciles de conseguir aquí en brasil sobre todo si aún no dominas el idioma y una diaria tiene un valor de 100 a 150 de ahí dependiendo también de lo que tú tengas que hacer por lo general se consigue al principio mediante recomendación puedes elegir si trabajar de esa manera o buscar un trabajo que sea neto de limpieza en alguna otra empresa ahora en esta misma rama de limpieza están los servicios generales o auxiliar de limpieza que allí puedes trabajar en centros comerciales en supermercados y siempre firman la cartera de trabajo otro trabajo que es muy común aquí en brasil sobre todo para los hombres son los trabajos de construcción de albañilería que aquí se le dice pedreiro puedes trabajar haciendo también diarias que te llamen para que hagas alguna cosa en específico o puedes entrar en una construcción donde vas a trabajar como ayudante y este es un trabajo que también tiene varias ramas porque allí puedes trabajar como pintor como electricista como plomero como muchísimas cosas más y aquí en brasil es un trabajo bien pagado otro trabajo que les recomendaría y que es fácil de conseguir aquí en brasil es en las cocinas o auxiliar de cocina y también es un área que te puedes desenvolver en varias partes como por ejemplo lavar platos picar los aliños picar la carne cocinar secar los platos puedes hacer muchísimas cosas en ese aspecto de auxiliar de cocina estos son pequeños trabajos que no te van a exigir como que tú hables completamente y perfectamente el idioma nativo de brasil otro trabajo que es fácil de conseguir y aquí en el sur de brasil siempre están pidiendo el repositor que se encargan más que todo de recibir mercaduría en los almacenes en las tiendas en los supermercados acomodar las cosas donde van mantener las plateleras las estas áreas así limpias otro trabajo que yo voy a recomendar y que para mí es fácil decir que lo pueden conseguir es de niñera o de babá también trabaje de eso fue uno de mis trabajos allá en boavista obviamente es cuidando niños es manteniendo la casa organizada yo hacía de todo un poco en estos trabajos puede variar aquí tal vez si te firme la cartera de trabajo o llegues a un acuerdo con la persona y te digan mira este yo te voy a cobrar tanto por cuidar uno como varios niños tienes que hacer esto y esto y esto va a depender de ustedes de lo que ustedes necesitan y del convenio que lleguen con la persona que los quiera contratar ahora otro trabajo que más que todo se ve en la región norte es de facendero como chacareiro estos trabajos tú lo que tienes que hacer es mantener esa área limpia donde tú te vas a quedar por lo general te exigen en este trabajo que te quedes allí durmiendo cuidando la casa cuidando los animales los propietarios de estos lugares por lo general van los días feriados o finales de semana trabajo bien remunerado y que vas a conseguir con facilidad sólo si sabes de mecánica porque aquí en brasil casi que hay más carros que personas aquí hay muchísimos carros entonces siempre es bueno saber eso de mecánica de que tengas tus herramientas o si vienes con esa mentalidad de emprender un negocio creo que sería muy bien la mecánica aquí si sabes algo de carro ya estás bien así otro trabajo que yo recomendaría y creo que podrías conseguir con facilidad y empezar a trabajar en eso es como un chofer o motorista en algunos de estos aplicativos como uber o driver o 99 solo necesitas tener tu licencia de manejo y actualizarla renovarla traducirla y este trabajo si es verdad que aquí la va a pegar del techo si sabes hacer alguna de estas cosas si trabajas con belleza tanto femenina como masculina arreglar cabellos pestañas cejas uñas pedicure todo eso aquí es bien pagado ahí vas a tener muchísimos clientes es algo que se mueve bastante si tú tienes alguno de estos oficios no necesariamente tienes que trabajar con una empresa tú lo puedes emprender desde tu casa hacer anuncios cositas así lo importante es no quedar separado y empezar a ganar dinero otro trabajo que a mi parecer van a conseguir aquí en brasil más que todo en el sur es de pizzer o gente aquí comen muchísima pizza aquí les encanta la pizza eso aquí vende bastante y los buscan muchísimo y otro trabajo que puedes conseguir aquí con facilidad al igual que uber si tienes una licencia de manejo es de entregador entregando pizzas entregando comida delivery eso aquí hay muchísimo entonces si sabes manejar moto y tienes tu licencia estás listo ya no te vas a morir de hambre porque es un trabajo que lo vas te lo van a dar súper rápido antes de finalizar es importante destacar que en cada región de brasil las ofertas de trabajo pueden variar en cuanto a la experiencia en algunos trabajos no es necesario ya otras empresas se dan a la tarea de enseñarte cómo es la manera de ellos trabajar para trabajar en brasil la edad no es ningún impedimento y como siempre lo he dicho si ya tienes algún oficio o conocimiento eso te va a ayudar muchísimo lo importante es comenzar bueno amigos esto fue todo por el día de hoy me di a la tarea de investigar cuáles eran los 10 trabajos más fáciles de conseguir aquí para extranjeros en brasil no olvides dejarme tu valioso comentario y también que te puedes suscribir por esta parte aquí te voy a dejar unos vídeos recomendados para que los veas esto fue todo por el día de hoy hasta luego